Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, venga va, he dicho a tomar por saco, hago esta especie de opinión, esta especie de reacción en caliente, hace nada que he visto la peli. Contexto, I love Hitler, es un reto, ¿vale? David Díaz, hola David, propuso en su canal de cine, quien sea capaz de verse esta película, que según él es... No sé si lo dijo así, pero dijo como la peor película que había visto nunca, o de las peores que había visto nunca, da igual. Quien lo hiciera, le regalaría un chupa chup, y yo dije, venga va pa'lante. Tengo que decir, soy bastante masoca con las pelis malas, yo soy de esos cinéfilos que por mucho que la peli sea más mala que el cagar de un burro, hasta que no la he visto toda, no puedo decir que he visto esta peli, y por tanto me veo condenado siempre a acabar las pelis que no me gustan. Es una mierda. Hay que decir que el título ya en sí ya te llama bastante la atención. Piensas, como mínimo, voy a ver algo curioso. El póster, hay que decir, es bastante atrayente. ¿Cómo describir esta peli? Hitler nunca murió. Para medir menos y para ser otra persona que nos aparece a Hitler, bueno, así es como justifican que el actor no le parezca a nada a Hitler. Es esta persona entonces, a partir de aquí, Hitler habla con personas, y eso es la peli. Hay una escena de la peli, hay una escena en que se presenta a nuestro protagonista, vemos un escenario y de repente sale una chica que es perseguida por otro hombre. De repente hace un topless y sale corriendo. Sale nuestro protagonista con un violín. Y dice, con este violín, las voy a violar a todas. De repente la peli es un seguido de escenas sin sentido. Parece de repente como un ensayo teatral raro. De repente hay como monólogos y representaciones de personajes. O sea, son tres chicos, ¿vale? Uno es Hitler, en teoría es Hitler. Es el actor de Mickey Navaja, que ahora no recuerdo su nombre. Es este tío, es el chico más joven del grupo, ¿vale? Y un señor con barba que lleva un muñeco ventrílico de Hitler. Yo entiendo que ese muñeco está hecho para representar a Hitler, ¿no? Como una caricatura de Hitler. Es bastante cansino. Y de repente van por un cementerio. Hay como estos monólogos internos que vomitan. Pero no parece haber como una conversación entre ellos que tenga coherencia. Está el prota diciendo, Hitler creía en un solo dios. Y de repente sale un tío como si fuera eso. Un gag de los Monty Python. Un solo dios. En la misma escena, ¿eh? Y se va. Porque la peli también tiene comedia. La peli tiene erotismo, comedia, drama... ¿Drama? ¿Hay escenas de sexo? ¿Por qué sí? Pero es que después hay una escena. Una escena que seguramente es la que más recuerdes cuando veas esta peli. El muñeco de ventríloco está hablando con la única mujer que hay en la peli. Y bueno, el ventríloco le empieza a hablar. Y ella se... ¡Oh! ¡Oh! Y se le empieza a montar con el muñeco del ventríloco. Y se excita tanto el muñeco que saca su picha. Hay insertos durante toda la peli para rellenar. Para llenar minutos. La peli se acaba. Que se acaba la peli. Que dices, ya se acaba la peli. Y de repente te meten unos cuantos minutos. No sé, son unos cuantos minutos de tropas armadas desfilando. Y tú dices, sí, ya se ha acabado la peli. ¿Para qué sigues? Pues sigue, pues sigue, sigue, sigue. La peli me tenía bastante entretenido en algunos momentos. No te aburre tanto porque es más como que te mantiene en el interés de... ¿De qué es esta puta mierda? Yo creo que esta peli tiene como la constante de no tener claro hacia dónde va. Que es como... Parece hecho por un enfermo mental, tío. Buah, qué desastre de crítica. En resumen. Lo que hace más especial para mí esta peli es que sea española. ¿Cómo puede haberse engendrado esto? Me encantaría, de verdad lo digo, que si Indagara viene esta peli. Da para documental o mediometraje de documental. Sobre qué es esto. O sea, ¿por qué se hizo esto? No sé si simplemente el director cogió el guión y dijo... O lo obligaron con una pistola a hacer esta peli. O si fue un capricho del director. ¿Cómo debió surgir esto? O sea, yo creo que ahí está el jugo de esta peli. Ahí está el jugo de esta peli. En cómo se hizo esto. Ya está, se ha hecho. Se ha hecho, pero ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Me esperaba una peli peor. Se aprecia todo lo que tiene esta peli, verdaderamente. Todo lo que envuelve a esta peli, la verdad. Me suscita mucha curiosidad. También hay que decirlo. Tiene partes turbias, ¿eh? O sea, tiene partes... Por ejemplo, lo del ventríloco de Hitler. Es turbio, ¿eh? Ya no solo la escena de sexo. Sino que trate el tema de dictaduras. Que trate el tema de Hitler. Y que sea un pastiche. Un mosaico inconexo. Buah, qué joyita, ¿eh? Qué joya. Bueno, habrá salido una crítica muy desordenada. Un desastre. Pero bueno, como la peli misma. La verdad. David, no sé si estarás conforme con esto. Espero que haya salido bastante natural. Mi opinión es que no tengo nada más que decir. David, muchas gracias por el... Ya estoy a título personal. Por el trabajo que has hecho años y años en tu canal. Te conocí desde... Bueno, desde que tenía 10 años, supongo. Madre mía. Espero que no te haga sentir viejo. Y nada, te aprecio mucho y te sigo mucho a día de hoy. No me pierdo uno de tus vídeos. Y me los pongo mientras hago unos estiramientos que tengo que hacer para mi espalda. Y me encanta cómo te expresas, tu opinión. Y nada. ¡Pero qué desastre! Adiós. Me voy.